Hoy si no, ustedes todos estamos aquí en este nuevo episodio, solo voy a decirles que el horario del canal ya va a cambiar Aquí pueden ver que en videos, yo subí un video llamado por aquí, horario del canal definitivo En el que yo dije el horario del canal, pero ese horario del canal se cancelará Ya, así es, de fácil y sencillo, se cancelará Ya, porque no puedo seguir bien el horario, me canse, son muchos videos, son 3 videos a la semana Yo no tengo el tiempo, algunos días me gustaría, o sea, algunas semanas me gustaría subir 10 videos Pero otras semanas no me gustaría subir ni videos o a veces un video Por eso no puedo seguir eso, mejor yo subo videos cuando yo quiera Y así es fácil y sencillo, igual que en YouNow También así les pido, solo eso, solo así rápido y sencillo Chao